Música Vamos a ver en la sección B un ejemplo que nos ayude a entender los conceptos presentados en la sección anterior. Para ello, consideraremos los datos con las medidas antropométricas de una muestra de 150 chiquillos nepalíes menores de un año. Nuestro objetivo consistía en analizar la relación entre la circunferencia media del brazo y la altura de los niños. Estos serían los datos observados. La circunferencia media del brazo observada fue de 12,4 cm con una desviación típica asociada de 1,5 cm y el rango de valores obtenido iba de 7,3 cm a 15,6 cm. En el caso de la altura, la media fue de 61,6 cm con una desviación típica de 6,3 cm y un rango, una altura mínima de 40,9 cm y una altura máxima observada de 73,3 cm. En este diagrama de cajas podemos ver la distribución de la circunferencia del brazo separada en dos grupos en función de que los valores de la variable altura sean superiores o inferiores a la mediana. Esta sería una primera aproximación para intentar resolver el problema o obtener conclusiones sobre esa asociación o esa relación entre estas dos variables. Observando el mismo, podemos ver que existirán diferencias significativas en ambos grupos, ya que las cajas no se solapan. Podríamos concluir que existe una asociación significativa, por tanto, entre la circunferencia del brazo y la altura de los niños nepalíes de menor de un año. Veamos las ventajas y desventajas de esta aproximación. La primera ventaja es que sabemos realizar este tipo de técnicas, porque las hemos estudiado en la unidad 4. Tendríamos, en este caso, dos grupos, dos muestras independientes y para obtener conclusiones, pues nos basta tener un resumen de los parámetros habituales de cada variable. La media, la desviación típica, el número de observaciones y con ellos podemos calcular un intervalo de confianza o realizar el correspondiente contraste de hipótesis. Las desventajas que podemos destacar serían dos. Por un lado, perdemos la información concreta de los datos de altura de los niños, que habían sido medidos como una variable continua y que ahora hemos tipificado en dos grupos. Por lo tanto, estamos considerando si tienen una altura inferior a la mediana o superior a la mediana. Y por otro, trabajamos con dos grupos construidos de manera artificial. ¿Por qué separamos los mismos por la mediana? ¿Y si lo hubiéramos hecho por otro valor? ¿Coincidirían los resultados? Avanzando en esto, vamos a hacer una segunda aproximación. Para ello, utilizamos cuatro grupos identificados a partir de los cuartiles de la variable altura. Para hacer las comparaciones de la variable circunferencia del brazo en los cuatro grupos, recurriríamos a una nova. Y a la vista de las cajas obtenidas, concluiríamos que habría diferencias significativas y, por tanto, una asociación significativa entre dicha circunferencia y la altura, como podemos observar aquí. Las ventajas de esta segunda aproximación son parecidas a las de la primera, incluyendo que afinamos más en la categorización, ya que de dos grupos pasamos a cuatro. En cuanto a las desventajas, añadiremos que no explota la estructura que nosotros vemos en el diagrama de cajas anterior. Hemos observado que los aumentos en la altura hacen que aumente la circunferencia del brazo. Vamos a ver una tercera aproximación. En esta, vamos a mantener el tratamiento de la variable altura como continua y vamos a analizar la relación entre ambas variables. Una posible opción para ellos sería hacer una regresión lineal, ya que nos permite explicar una variable respuesta a partir de una variable explicativa mediante una recta. La variable explicativa podría ser incluso binaria o categórica. Aunque nosotros veremos un ejemplo en la sección C, en el caso de que la variable explicativa sea binaria, no vamos a estudiar con detalle estas situaciones en la asignatura, ya que posteriormente lo veréis con mayor amplitud en la asignatura de salud pública. El diagrama de dispersión nos permite ver la situación de los individuos que componen la muestra, teniendo en cuenta que para cada uno de ellos tenemos dos medidas. Una referida a la circunferencia del brazo, que aparece reflejada en el eje Y, y otra referida a la altura, que aparece reflejada en el eje X. A la vista del gráfico, podemos pensar que una recta puede ser útil para explicar la relación entre las dos variables de estudio. La estimación de los coeficientes de regresión la podemos realizar con algún software estadístico. En este caso, Igor Rito nos indica la circunferencia media del brazo para el grupo de chiquillos que tienen la misma altura. Estamos intentando explicar dicha circunferencia a partir de la altura del chiquillo. En este caso, la recta de regresión ajustada sería esta, Igor Rito igual a 2,7 más 0,16 por X. Por tanto, la pendiente sería 0,16 y la interceptación sería 2,7. Esta sería, por tanto, la recta estimada para una muestra de 150 niños nepalíes. Gráficamente, podemos ver cómo se ajusta la recta estimada a los datos observados. Esta sería la recta estimada y estos de aquí son todos los datos que hemos observado. En particular, para un chiquillo con una altura de 60 centímetros, la estimación de la circunferencia media del brazo sería de 12,3. Para obtener ese valor, estamos sustituyendo el valor de 60 de la altura en la recta que hemos ajustado. Nos da un valor de 12,3 centímetros. Es importante remarcar que para ese valor de la altura, hemos estimado la circunferencia media del brazo. Podemos observar en el gráfico que para niños con una altura de 60 centímetros, tenemos varias circunferencias del brazo observadas. La pendiente nos indica que cuando aumentamos en un centímetro la altura, la circunferencia media del brazo aumenta en 0,16 centímetros. O lo que es lo mismo, si consideramos dos grupos de niños que difieran en un centímetro en cuanto a la altura, la diferencia media respecto a la circunferencia del brazo de los mismos será de 0,16 centímetros. Por consiguiente, los niños más altos tienen una mayor circunferencia media del brazo. Por la propia definición de la pendiente, esa diferencia media es constante a lo largo de toda la recta. Para comprobarlo, basta que calculéis la circunferencia media para un niño que mide 60 centímetros y otro que mide 59. Y obtengáis la diferencia entre los valores obtenidos. Si lo que repetimos para alturas de 25 centímetros y 24 centímetros, o de 72 centímetros y 71 centímetros, el resultado para todos será el mismo, 0,16 centímetros. Si en vez de un centímetro de diferencia en la altura consideramos una diferencia de 10 centímetros, por ejemplo entre chiquillos que miden 60 centímetros y otros que miden 50 centímetros, la diferencia entre la circunferencia media del brazo será, en este caso, de 10 por 0,16 centímetros, que da la diferencia asociada a un centímetro. Es decir, tendremos una diferencia media de 1,6 centímetros. ¿Y qué ocurrirá si la altura considerada es superior o inferior a la altura máxima o mínima observada? Es decir, si nos movemos fuera del rango de datos observados. Por ejemplo, con niños con 90 centímetros y 89, que están por encima del valor máximo observado, o 34 y 33, que estarían por debajo del valor mínimo observado. En principio, no deberíamos de extrapolar los resultados fuera del rango observado. En este caso, entre 40,9 y 73,3. Ya que para estos datos observados podemos ajustar una recta, pero en el futuro no sabemos si ese crecimiento va a seguir siendo lineal o a partir de un cierto momento será asintótico. En cuanto a la interceptación, podemos decir que al nacer, cuando x es igual a 0, la circunferencia media espera desde 2,7 centímetros. Pero, ¿esto tendría sentido teniendo en cuenta el rango observado para la altura? El valor mínimo en nuestra muestra era de 40,9. Por lo tanto, hacer extrapolaciones por debajo del mismo no deja de ser complicado. Muchas veces, además, no se le suele dar demasiada importancia a la interceptación, pero es necesaria para poder ajustar la recta de regresión. Fijaros, además, que en el gráfico no aparecía ese valor, ya que nos ceñamos al rango observado. Y en este caso el mínimo era 40,9.